El debate del estatus político aquí en Puerto Rico. Hoy conversamos con la comisionada residente, que expresa su opinión, y con el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. Además, todavía hay problemas con la energía eléctrica y preocupados los libres asociacionistas porque dicen que eso es lo mismo que la independencia. Para el análisis, el licenciado Iván Rivera. Aquí, en punto final. Amigos televidentes, buenas tardes y gracias por sintonizar Punto Final. Bueno, y está vivito y coleando el debate sobre el estatus político. Mañana habrá una vista congresional y aunque el ELA deba ser incluido en las consultas, parece que no invitaron a nadie del Partido Popular para testificar mañana en esas vistas. Tengo a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, Carmen, y a todos los amigos que nos escuchan. ¿Usted está satisfecha con lo que dice la opinión o piensa que el territorio no debe ser la parte de la solución cuando es el problema? Yo estoy feliz con la determinación del Departamento de Justicia. Es la primera vez en décadas que una opinión no bajaba tan por el centro del plato como el resultado electoral de noviembre. Las sugerencias técnicas que hacen del proyecto de estadidad son mínimas. Valida el proyecto de estadidad como el mecanismo de transición a un estatus digno. Y por otro lado, destruye, pulveriza, crucifica el proyecto de la congresista Velázquez. En lo que yo considero cinco puntos medulares. Es el primero, que no obliga a otro congreso a respetar cualquier determinación de ese congreso. Segundo, que la Asamblea Constitucional de Estatus no tiene un poder de negociación con el congreso. Tercero, que define la libre asociación como independencia y que las opciones son independencia o estadidad. O en ese caso, sugeres incluir el territorio en la constitucional de estatus, no así en el proyecto de estadidad. Cuarto, que ese resultado obviamente tiene que ser con la validez del congreso. Y para eso se debería aprobar un proyecto y que el proyecto adolece de esa constitucionalidad. Porque no puede aprobarse, no puede obligar a otro congreso. Y quinto, que lo que esa Asamblea Constituyente decida no es constitucionalmente válido ni obliga al gobierno federal. Así que con esa interpretación, con esa interpretación. Sin embargo, comisionada. Perdona que le interrumpa, porque sin embargo, los estadolidistas en Puerto Rico lo que están diciendo es que reconoce la existencia del estadolidio asociado y que puede ser mejorado. Que lo tienen que poner como una alternativa. Y por eso, como no estaba, invalidan los plebiscitos que se celebraron aquí antes. Eso no es correcto. Eso no es lo que dice la opinión del Departamento de Justicia. Y de hecho, mañana tendremos allí abogados para poder explicar esto. Lo que dice la determinación del Departamento de Justicia Federal es la primera. Que en el caso de una Asamblea Constitucional de Estatus, deberían, ellos diferencian lo que es un plebiscito de un referéndum. Ellos hablan de que un plebiscito en una Constitucional de Estatus debe incluir estadidad, independencia, eliminar la libre asociación, porque es una modalidad de independencia. Y tercero, incluir el territorio. No hablan de él ha mejorado ni que se puede mejorar, porque habla específicamente de lo que son opciones válidas. Y segundo, en el caso del proyecto de estadidad, habla específicamente que el pueblo votó y que el mecanismo de transición se daría de manera ordenada. Y que lo valida el pueblo de Puerto Rico con una ratificación del voto. Así que, muy distinta la opinión para el proyecto de estadidad que radica junto a Darren Soto y la opinión para el proyecto del Departamento Popular. Y yo creo que por eso ves que no hay ningún popular representado en esa vista mañana. Precisamente porque el proyecto, estas opiniones de justicia acaban de desnudar la realidad del proyecto de Velázquez, que es un proyecto para la independencia de Puerto Rico, utilizando el subterfugio de que muchas personas van a poder opinar y tomar una decisión que obliga al Congreso actual. Y el propio Departamento de Justicia ha dicho que no. Y mañana, Carmen, en esa vista a la una de la tarde, donde vas a tener de deponente a Luis Gutiérrez, donde vas a tener de deponente a Cox Salomar, hablando de libre asociación, que en justicia acaba de decir que no existe. Y en el caso, en verdad, está Lula, pero tenemos también los profesores Andrés Córdoba y los profesores Ponsa Krauss, que van a hablar específicamente de la constitucionalidad y la legalidad de esas expresiones de justicia, que te tengo que decir, como estadista, estoy completamente convencida que estamos en el camino correcto cuando justicia literalmente avala nuestra medida, no le encuentra fallas constitucionales y destruye constitucionalmente el proyecto de la Congresa de Velázquez. Estaremos mañana muy pendientes de esta vista porque el tema del estatus es un tema bien importante para nosotros los puertorriqueños. Comisionada, linda tarde y gracias por su participación. Gracias a ti, Carmen. Bueno, y el presidente del Partido Popular Democrático está satisfecho porque dice que, primero, que le incluyeron el ELA en las consultas y, segundo, que dijeron que el ELA puede ser mejorado. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Carmen, para ti y para toda la audiencia. Si bien eso es cierto, que van a incluir el ELA en las consultas y que dicen que puede ser mejorado, no es menos cierto que al no reconocer la libre asociación como una opción válida, porque dicen que es igual a la independencia, se le hace pedazos del Partido Popular que está lleno de lo que llamaba Hernández Colón plumitas liberales o libres asociacionistas. Mira, eso ha sido encuestado en el pasado y, de hecho, el propio Aníbal Acevedo Vila sacó una encuesta de unos meses antes de las elecciones donde el ala soberanista del partido es un por ciento, un ocho, un diez por ciento de la colectividad. Así que sí, hay una gran cantidad de personas que piensan que el Partido Popular debe moverse hacia la izquierda. Algunos creen en la libre asociación. El gobierno federal, a través de su Departamento de Justicia, le acaba de decir que la libre asociación es un tipo de independencia. También le acaba de decir al movimiento estadista que los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 son engañosos. Misleading fue la palabra que usaron. Y a la misma vez le han dicho que al traspaso hacia la estadidad también podrían llevar a cabo la Junta de Supervisión Fiscal. Recuerda que el liderato estadista le dijo al país que teníamos Junta de Control Fiscal porque éramos territorio y porque éramos helados. El Departamento de Justicia Federal, en inglés, le acaba de decir que la transición a la estadidad incluiría la Junta de Supervisión Fiscal. Entre otras cosas. Otra cosa que dice también, Carmen, y brevemente, es que en la transición hacia la estadidad, primero seríamos territorio incorporado a lo que nos pondría a pagar contribuciones sin ninguna representación. Y eso, ¿quién lo dice? El americano. Pero dice Aníbal Acevedo Vilán que no es el americano el que tiene que decidir la forma en que los puertorriqueños vamos a alcanzar un estatus final. En el que eso debe estar en manos, no del colonizador, sino de nosotros. Y añade que no hay nada que celebrar. Que el partido no celebre nada. Pues yo celebro que el era está incluido. Mira, Carmen, la realidad es que nosotros tenemos una relación con los Estados Unidos. Se llama Commonwealth o se llama Estado Libre Asociado, como lo quieran decir. Esa es nuestra relación. Esta es la Constitución. Está reconocida por las Naciones Unidas. Esa es la relación política. Para cualquier sitio, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, que se quiera mover algún movimiento político en Puerto Rico, tiene que contar con lo que existe, que es el era. Y antes, en el proyecto de Jennifer González y en el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Casio, no incluían el era y el Departamento de Justicia Federal dice que es indispensable para cualquier consulta que consulten e incluyan la relación actual. Estado Libre Asociado. Así que yo celebro eso. Incluyeron a Lela en la papeleta cuando lo querían sacar los demás, pues que también aspiren a su velar postura y defiendan sus posiciones. Pero el gobierno federal ha dicho a través de su Secretaría de Justicia que Lela es indispensable para cualquier consulta. Pero si algo descartó el pueblo puertorriqueño, que fue la pregunta que más votos tuvo, es que no quiera Puerto Rico dentro de la cláusula territorial. Y de hecho, ustedes... Los tres plebiscitos han sido tres plebiscitos manipulados. Hagan un plebiscito con Lela. Hagan un plebiscito con Lela. Pero ustedes dijeron... Y la independencia, háganlo. Pero, presidente, si el Partido Popular resolvió que la fórmula final y la definición final sea fuera de esa cláusula territorial, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Lo que el partido decidió en asamblea, y ha sido ratificado por la última asamblea, es una aspiración de desarrollo de Lela. Una aspiración de un Lela no colonial, no sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Eso es una aspiración. La relación actual que tenemos es Lela, la que yo defiendo. Con una aspiración de desarrollo, con una aspiración de mayores poderes autonómicos, eso hay que trabajarlo. Pero incluyeron a Lela en la papeleta, y los estadolibristas estamos representados en cualquier consulta que se tenga que hacer. Eso es lo más importante para mí. Las demás aspiraciones que tengan los demás, yo las respeto, pero respetando primero la relación que tenemos, que es Lela. ¿Y por qué no lo invitaron a usted, por ejemplo, o a un representante del Estado Libre Asociado, a deponer en esas pistas donde hay estadistas, libres asociacionistas, y personas de prácticamente todas las ideologías? Esa pregunta hay que hacérsela al presidente de la Comisión, el señor Raúl Grijalva. Ahora, yo me comuniqué por escrito con él y los miembros de la Comisión en la primera vista, y lo estoy haciendo hoy para la segunda vista. Gracias por su tiempo y gracias por su participación en nuestro programa. Linda tarde. Gracias, siempre las ordenes. Buen debate del estatus. Y volvemos con más de Punto Final. Amigos televidentes, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que estamos más cerca que nunca de alcanzar la inmunidad de rebaño. La mala noticia es que si no se vacunan, los que tienen que vacunarse, los que no se han vacunado, nos alejan de esa meta. Por eso es que es importante que la gente se vacune. Tengo al secretario del Departamento de Salud, del doctor Carlos Mellado, vía Skype. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Antes de que me conteste esa paradoja de que estamos cerca de la inmunidad de rebaño, pero si la gente no se vacuna, los que tienen que vacunarse nos atrasan. Quería expresarle mi más sentido pésame por la muerte de su señor padre, el doctor Mellado. Gracias, 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 Carmen. ¿Qué vamos a hacer si ya se le han ofrecido tantos incentivos y se hace una vacunación masiva y se sobran 3.000 vacunas? Pues mira, Carmen, ahora mismo nosotros tenemos 1.540.000 1.540.000 personas puertorriqueñas que tienen dos dosis. ¿Ok? 1.800.000 con al menos una dosis. O sea, si buscamos las personas hábiles para vacunar, nos queda poco, pero ¿qué pasa? La gente tiene que vacunarse. O sea, todavía existen personas en Puerto Rico que o lo dejan para el último porque piensan que van a pasar mucho trabajo, lo cual no es cierto. O sea, nosotros estamos vacunando hasta el mole hasta las 9 de la noche. Estamos yendo a lugares no tradicionales como la placita, como el aeropuerto, como los kioscos de Luquillo, o sea, donde sea. Y entonces, pues, eso nos pone a nosotros en una situación de que matemáticamente con la cantidad de vacunas que recibimos semanalmente pudiéramos estar entre julio y agosto, que es la meta, y lo vamos a lograr. Pero la gente tiene que acudir a vacunarse. O sea, mientras más gente vaya a vacunarse, más rápido salimos de esto y lo estamos viendo en los números. O sea, ya tenemos 1.8% de positividad en Puerto Rico cuando la meta era 3. Nosotros estamos súper bien. Las hospitalizaciones están menos de 100. O sea, la mortalidad, ¿verdad? Y una muerte que uno, o sea, a mí la mortalidad no me gusta ni uno, pero como quiera que sea, ha habido una disminución sustancial. Aunque se reportaron, aunque doctor, se reportaron 6 muertes, que es mucho, que no debía, con tan baja positividad, no debían tener muertos. No debía. Hay unas muertes que ocurrieron antes, pero ciertamente, como tú dices, no debería haber ningún muerto. En conversación, doctor, en conversación con el copresidente de la coalición científica, que yo creo que han hecho un buen trabajo, el doctor Daniel Colón, amigo personal, él pidió dos cosas. Pidió que se fortalezca la vigilancia genómica y que tengamos mucha precaución con las variantes. De hecho, el CDC hizo una advertencia de la variante que viene de la India, variante Delta, que ya el 10% de la población de Estados Unidos se ha contagiado con esa variante que la enfermedad es más severa y es altamente transmisible. Pues mira, sí, coincido con Daniel Colón. De hecho, el gobernador asignó 20 millones de dólares al Departamento de Salud para establecer el propio sistema interno. Dicho sea de paso, nosotros ya tenemos el programa de vigilancia genómica en acuerdo con cinco universidades en diferentes lugares, incluyendo aquí en Puerto Rico el Policy Health Science y el CDC Branch aquí en Puerto Rico. O sea, nosotros estamos secuenciando aquí. Ciertamente, sí, nosotros queremos dejar un legado, ¿verdad? Tener el laboratorio con todo el sistema de vigilancia genómica que ya lo tenemos. Lo que queremos es que eso se fortalezca y para eso el gobernador nos asignó esa cantidad de dinero. Lo tenemos ya, está siendo sumamente ágil, pero ciertamente si la gente no se vacuna no vamos a poder salir de, ¿verdad? Vamos a tener siempre casos aislados y lo que nos ha ayudado a que precisamente la variante de UK que es la más que predomina incluso aquí en Puerto Rico no haya sido de la manera que debió haber sido, ¿verdad? Comparado con quizás República Dominicana, nuestro hermano en República Dominicana que solamente han podido vacunar un pequeño sector de la población y está pasando el fenómeno de que ya la gente no quiere vacunarse y están teniendo una gran cantidad de repuntes. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido esos repuntes precisamente por la vacuna. Por eso es que todos los días estamos exhortando, todos los días estamos en diferentes municipios, en los campos, en los residenciales públicos, en los moles, en donde quiera. Nosotros estamos vacunando incluso estamos hablando ahora de que se pueden realizar actividades de conciertos y juegos de baloncesto y cualquier otro juego 100% a capacidad, pero tienen que estar 100% vacunados. Si no, no pueden. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchísimas gracias. Yo lo que quiero, y esto lo hablamos en una próxima entrevista, ver cómo podemos ayudar Haití, como lo hicimos cuando estábamos en Haití, se pone de pie porque allí hay una crisis sanitaria y si surge una variante haitiana, más se atrasa el proceso en Puerto Rico porque esto es una cosa que el virus viaja. Gracias doctor Bellado. Te mantendré en contacto cuando eso suceda. Gracias a ti Carmen por siempre darme la oportunidad y poder educar a la gente y exhortar a la vacunación que es lo más importante ahora. No nos olvidemos de Haití. Gracias doctor. Y qué tiene que decir el analista político licenciado Iván Rivera que es libre asociacionista. Según justicia Iván, la libre asociación desaparece como alternativa. Bueno, lo que pasa es que si tú tienes en Mississippi Carmen un hacendado que tiene en el sótano una familia de afroamericanos viviendo que le atiende la finca, le hace sus caseras y de vez en cuando le da un poquito de comida y alguien dice mira, tienes un esclavo ahí en el sótano. ¿Cómo tú le vas a preguntar al propio hacendado que defina si eso es esclavitud o no es esclavitud? Y aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. El Departamento de Justicia una vez más, esto no es nuevo, ya lo hicieron en el informe de Casablanca del 2011, lo hizo el informe de Jeff Sessions en el 2017 y lo hacen ahora bajo el Departamento de Justicia de Joe Biden en el 2021. Invisibilizan la libre asociación por una simple razón. No hay nadie que esté defendiendo formalmente la libre asociación en este momento. Ellos le dieron un poquito a los tres partidos principales de Puerto Rico, le dieron un poquito a cada uno en ese informe para que todos celebraran y nada más. Si hubiese alguien defendiendo un partido la libre asociación que tuviese un respaldo de 50, 70, 100 mil votos, también le incluían porque están jugando, hablando por los dos lados de la boca para las gradas. Y tú juegas domino, ¿verdad? Esta es la estrategia del domino. Tapa, cuadra y tranca. Eso es lo que hicieron. Tapa la libre asociación para que no sea ficha del destranque. Cuadra la estadidad con la colonia porque la pones al mismo nivel y dices que la colonia es legítima. Así es un proceso de descolonización como incluyen la colonia. Y tranca el juego al tú nivelar. Lo lamentable es que haya gente que esté, el mismo informe dice, mira, no hay era mejorado. Estás bajo los poderes plenarios del Congreso. Según Pueblo Sánchez Valle está amarrado a la disposición nuestra y la constitución de Puerto Rico es el equivalente a una ordenanza municipal de un county. Y hay gente aquí que está celebrando eso. O sea, ese es, yo sé que el colonialismo como acto violento que es de por sí puede crear enajenaciones, pero, ¿verdad? Llegar a un punto en que tú celebras un informe que en la cara te dice, oye, eres colonia, estás bajo mi poder, no tienes nada que decir en esto y celebrarlo. Creo que es un poquito más allá de la enajenación. Pasando a otro tema, lo habíamos dicho en este programa, de hecho, fue un editorial que hice porque había hablado con Antonio Medina, que es miembro de la Junta. La ley del retiro digno, me dijo Medina, suena lindísimo, nadie se puede oponer a eso, pero no va a pasar, Carmen, te lo digo, no va a pasar. Firman esa ley, la legislatura tiene el proyecto, lo preparan, lo firma Pierluisi, y a la Yanesco le dice, ni para allá voy a mirar. Bueno, pero lo habíamos hablado tú y yo aquí, Carmen, en días anteriores, en este mismo programa, en este mismo espacio, de que esto era una ley para las gradas, para los bleachers. Primero, está creando un fideicomiso tratando de volver a un sistema de pensiones dirigidas que ya quebró, eso que no hay chavos, no hay dinero para ponerle a ese fideicomiso en primer lugar y es revertir y echar hacia atrás lo que se aprobó con el Pay As You Go y la nueva realidad de lo que tiene que bregarse en Puerto Rico en cuanto a pensiones. Y en segundo lugar, todos los ejercicios de quiebras de deudas soberanas en el mundo que se han realizado, las pensiones como acreedor no asegurado, los pensionados han sufrido un recorte y hablábamos en esa ocasión que aquí el CORE hizo un excelente trabajo porque es el porciento más bajo de deudas, de hecho, similares, ¿no? En cuanto a cantidad de billones de dólares de pensiones de lo que se ve en el mundo. Tú puedes conseguir alguna al 4 o al 5%, pero son deudas de counties en California que eran alrededor de, qué sé yo, 200 millones, 100 millones de fondo general de pensiones, pero una deuda con los pensionados de tantos billones de dólares llegar a un ajuste de esa cantidad es respetable y ese es el ejercicio, eso afecta las negociaciones de la propia Junta con unos acreedores de los bonos de obligaciones generales que todavía se están dando. Eso fue para los bleachers, para las gradas, todo el mundo aplaudió, pero pues no es una realidad. Me queda un minuto y necesito una respuesta sencilla sobre lo que te voy a plantear. El malestar que la gente tenía por la autoridad, por el mal servicio, por los apagones, ahora lo tiene con Luma. El gobernador dice tienen que mejorar, la respuesta tiene que ser más rápida. No tienen personal para atender las solicitudes de la gente. Eso es cierto, los problemas de energía eléctrica son estructurales, no es que llegó Luma y vio con una varita mágica, se arreglaron los cables, se arreglaron estas plantas que están obsoletas y todo está chévere. Eso no ocurre. Ciertamente tienen un problema de personal. Yo creo que la certificación o eventual certificación de la Autice ya como sindicato oficial ante Luma va a traer de vuelta muchos empleados que se fueron quizás con cantos de sirena de que volveremos con la Autiel a la antigua autoridad eléctrica y decidieron irse a agencias de gobierno que regresarán. Regresarán porque no deben estar cómodos en la situación que se han puesto yendo a agencias a trabajos que no dominan que no es lo que ellos le apasiona y muchos de ellos van a volver. Ahora también Luma tiene que ponerle su parte. Luma es el producto de inversión de un conglomerado de entidades que administra sistemas similares en otras partes del mundo en Canadá y Estados Unidos. Oye, no me digas que no tienen la capacidad de traer dos o trescientos empleados en destaque de los que tienen en esas otras subdirecciones que serían de alguna manera parte de las empresas de ese conglomerado para tratar de acelerar el trámite mientras la cosa se va normalizando. Ahora, quieren que avanzar y van tienen que ponerse la pila. Claro, sino la opinión pública sigue y esto es una guerra media. Mira, lo que está pasando en los medios y en las redes, Carmen, con esto es una guerra mediática. Aquí se está hablando de los apagones. Yo estaba viendo hace dos días el número de gente sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico o de abonados se estimaba en los seis mil ochocientos. Eso es, eso era el diario vivir con la autoridad de energía eléctrica, seis mil, siete mil preabonados sin energía eléctrica. Veo Twitter de gente poniendo bombillas que flashean porque prenden y apagan porque hay desestabilidad en el sistema. Eso pasaba todos los días. Ah, de que Luma entonces tiene que reforzar para tener una mejor carta de presentación en esa guerra mediática, tiene que hacerlo y además comunicar porque tienen un problema de comunicación enorme. Gracias Iván por tu participación. Yo voy a la pausa y cuando regrese les doy mi opinión en punto final. Amigos, el tema del debate del estatus político está encendido tras la opinión del secretario de Justicia de los Estados Unidos. A mí me lastima, me duele ver como todo el mundo arrima su sardina a la brasa y defiende su estatus mientras nos separamos y nos dividimos los puertorriqueños en vez de luchar todos juntos en favor de la igualdad. Lo que hacemos es que nos separamos en tribus. Mientras tanto, el americano se echa fresco y nosotros nos arrancamos las tiras de pellejos. Es lamentable que Estados Unidos no se abochorne de tener la colonia más antigua del mundo. Los tiempos de las colonias ya pasaron y Puerto Rico debe tener derecho a esa igualdad y a esa capacidad para decidir su destino final. La vista de mañana bien, gracias. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana para otra emisión de Punto Final. Linda tarde, por favor, se me cuidan y si no se ha vacunado, vacunen. Gracias. 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 Gracias.